El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de fecha y color. Nada, nada, ay, 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 bienvenidos a Paso a Paso, otro día de temas interesantes, de preocupaciones que pasan, nada. ¿Cuánto ya? No, desde ayer estoy. Ay, desde ayer ni eso. Bueno, el tema de hoy es un tema con el que los papás hacen más fuerza que los hijos, porque cuando uno tiene un bebé y le quita el pañal, uno lo que espera, uno espera verlo es teñido, no estreñido, ¿cierto? Ver el pañal teñido, alguna cosa, y ahí es donde viene la preocupación. Nuestro tema de hoy es el estreñimiento en nuestros bebés, en nuestros hijos, y mucha fuerza con ese tema con tus hijos, Moni. No, ¿sabes qué? Me ha ido súper bien. ¿Te ha ido mal a vos? A mí me ha ido mal. Pues ya no, pero sí tuve una época como regular. Pues no sufrí, pero pues no era así que todos los días, así como recomiendan. No, con los hijos me ha ido muy bien y en parte creo que ha sido debido a la lactancia materna. La lactancia es una buena fórmula preventiva para el estreñimiento. Sí, señor. Creería yo, pues no soy la experta, ya lo averiguaremos, pero usted sabe que la lactancia va a todo. Exacto, eso es lo que hemos hablado siempre en paso a paso, hemos recomendado. Eso es como el acetaminofén. Sí, sirve para todo. Y más sirve para todo. Bueno, sí, a mí también la experiencia ha sido positiva. Yo creo que no he tenido mayores problemas con mis hijos en ese sentido, pero siempre es una preocupación. Sobre todo las mamás se angustian mucho cuando ven pañal seco, completamente limpio, o que lo sienten en la vacinillita y nada de nada. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué hacer en esos casos. Sobre todo es que cuando están bebés uno los nota muy incómodos y es que el tema difícil cuando están así bebés es que no hablan y no pueden expresar lo que están sintiendo. Entonces uno siente el doble, asumiendo lo que ellos están posiblemente experimentando en ese momento. Entonces la cosa se agudiza. Ahora que lo menciona, yo tuve una crisis en el primer embarazo y es normal, a veces la gestación produce estreñimiento. ¿Pero qué es el estreñimiento? ¿Estrés más niños más alimento igual estreñimiento? ¿Tiene que ver mucho el estrés o no? Esa fórmula no sé si funciona. Bueno, vamos a ver. En todo caso, pues cuando los niños se enferman, en este caso, pues hoy hablamos de estreñimiento, a las mamás nos toca duro. Bueno, más duro de lo que ya nos toca por ser mamás. Pero cuando se enferman, la cosa se agudiza bastante y hoy el agradecimiento pues es para ellas, para las mamás, para nosotras, por cuidar también a los hijos. ¡Suscríbete al canal! Te amo mamá. Te amo mamá. Mamá, gracias. Gracias por todas las gracias y por hacer fuerza cuando tampoco hacemos las gracias, como en el día de hoy. A todas las mamás, este programa es para ellas, para los papás también. Recuerden que nuestras líneas están abiertas, 268-6033. Para los abuelos y para toda la familia y para los niños. Exactamente. Si tienen alguna experiencia, alguna inquietud sobre el tema de hoy, estreñimiento en los bebés, en los niños, bienvenidas todas. Vamos de una vez con la vida real. Vamos a conocer experiencias. Pasan hoy con el tema del estreñimiento. Pero, aquí está nuestra vida real. Invitamos entonces al set de Paso a Paso a Paula Andrea Parra, que es la mamá de Jerónimo, que tiene cinco años adelante. Paula Andrea, Jerónimo, bienvenido. Hola. Jerónimo, aquí está la piscina de pelota esperándote, te puedes tirar un clavado ahí de una vez. Hola, Jero. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Cinco años hace que nació Jero, ¿es hijo único? Sí, no. Tiene un hermanito de 15 años. ¿Un hermanote de 15 años? Sí. Y una hermanita de 13. Ah, y otra hermanita de 13. Aparte, pues, por el papá. Sí, tiene otra hermanita de 13. Pues, rico tenerlos aquí con nosotros para que nos cuenten hoy y nos... O se sientan otras mamás posiblemente identificadas con este tema del estreñimiento que pasa mucho en los bebés. Entonces, Jero ha tenido, digamos, un proceso difícil y una historia que contar, así que bienvenido. Ay, muchas gracias por la invitación. Sí, Jero es un niño desde que nació, a los dos meses lo operaron de una fístula perianal. ¿Eso es qué? Jero tenía un orificio en el intestino y se le salía el popó por ahí porque era muy... O sea, se demoraba muchos días para dar del cuerpo. Entonces, debido a eso, como que se le hizo ese orificio y se le salía el popó por ahí. Y lo operaron a los dos mesesitos. Luego... Antes de esa operación, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la digestión de Jero, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se comportaba él? ¿Cuánto dejaba sin hacer popó? No, no podían pasar tres días, cuatro días y le poníamos un supositorio porque eso es lo que hace una moda en la casa. Cuando eso él estaba afiliado a Emi y yo llamaba a Emi para que, no, que eso era normal, que eso era normal. Cuando... ¿Lo estabas alimentando, lactaste? Sí. ¿O era alimentado con leche? No, lo alimenté, pero muy poco tiempo, como tres meses. O sea, en ese periodo hubo estreñimiento aún con lactancia materna. Sí, mucho. Nos dimos cuenta que tenía esto porque le salió como especie de un nacido al lado del recto. Y entonces ahí fue que... Y lloraba y lloraba, ahí fue que nos dimos cuenta que tenía pues algo ya más delicado. Lo llevamos a la soma y allá lo operaron. ¿Le hicieron una cirugía a los cuántos meses? A los dos. ¿Dos meses? A los dos mesesitos. ¿Y eso fue santo remedio? No, nada, la historia sigue. La historia contó. ¿Qué pasó después? Después... ¿Qué pasó? Empezó pues a crecer, ya empezó a tomar las sopitas y todo eso. Y no, peor. Peor cuando ya tenía como tres años. ¿Peor es que? ¿Que ya no eran tres días, sino una semana? ¿O peor es que le dolía? No, le dolía, no dejaba del cuerpo, yo ya desesperada. Y a los dos años le dio un síndrome nefrótico. ¿Eso es qué? ¿Algo tiene que ver con el riñón, me imagino? Sí, es en el riñón, una enfermedad en el riñón. Y entonces... ¿Causada por el estreñimiento? Pues la verdad no sé, dicen que es inmunológica y que da como la diabetes, el cáncer. Y entonces le dio esta enfermedad y no, eso fue horrible, se hinchó, así parecía un globito. Estuvo hospitalizado, le hicieron una biopsia renal. Y a los días de haber salido de esta cirugía y del hospital, estreñido, impresionante. Y lo operaron otra vez. ¿Otra vez? Volvió y le salió el cosito en el recto. Y otra vez lo operaron. Y entonces ahí empezó otro ya tratamiento más profundo. Ahí empezaron a darle polietilagricol, a mandarle, a medicarle en eso. Y... pero no. ¿Y cómo era la alimentación durante ese tiempo? Mira que Gerónimo es de los niños que comen de todo. No, yo he sufrido por ese lado también. ¿Y qué le dabas? ¿Qué te ha recomendado que le dieras? No, que las sopitas, que muchas verduras, que ensaladita. Obvio, frutas que no podía comer. Entonces me recomendó, como una dieta. Pero aún así, Gerónimo no... No daba del cuerpo. No daba. Y era duro y era doblado así, doblado. Se encerraba en el cuarto. ¿Ya él hablaba además? Sí. ¿Y qué te decía? Que le dolía. Y el estómago así... Inflado. Inflado. Aparte que no daba como los gases, yo no sé. Cuando lograba dar del cuerpo, ¿por qué lo hacía? ¿Alguna ayuda? ¿Alguna agüita? ¿Alguna fruta? No, el pez y muchas... Y las fruticas que yo le daba. Yo le hacía masajitos. Y yo me... No se sentaba en el baño. Por nada. En el mundo. ¿Le cogió temor también al baño? No, es que no se sentaba. ¿O por el dolor? No, nunca se sentaba. O sea, el Jerónimo se sentó en el baño a los cuatro años. Hace un año apenas. ¿Y antes era qué? ¿Puro pañal o vaselillo? Puro pañal y no se sentaba en la vaselilla. No se sentaba, le daba miedo. Y era puro pañal y era encerrado en el cuarto. Nadie lo podía ver, nadie ahí no era tan horrible. Pero yo creo que es normal que los niños en ese caso... Una angustia horrible. Ahora le preguntaremos a la experta, traten de ocultarse. Cuando sienten deseos y se esconden detrás de una puerta. Quieren estar como solos, como por esa misma sensación que tienen. No, pues todos queremos estar solos en ese momento. Obviamente, claro. Pero aún más en los niños. Pero eso es como instintivo. Pues desde muy pequeños, ellos aún sin saber la intimidad que requiere ese momento. Ellos se esconden en algún lugar. Pero aquí había dolor, que además él ya podía expresar y podía hablar. Ay, no, y esa angustia. Es como si uno lo sintiera. ¿Masajes ensayaron también? Sí, masajitos. No, ¿qué no le hacíamos? Sí, era muy difícil. Bueno, ¿finalmente cómo superaron todo esto? Finalmente la doctora Diana Paula Zanis. Ella viene a estar con nosotros. Sí. ¿Pero fue con qué? Juan José Banegas nos recomendó. Nos dijo, necesito que lo vea la gastroenteróloga. Y yo sé que con ella le va a ir súper bien. Entonces, lo vio ella la primera cita. Y Jerónimo, desde ese día, Jerónimo se sentó en el baño con los tips que ella le dio. Eso fue, eso fue de inmediato que Jerónimo, mamá, bueno, me voy a sentar, me voy a sentar en el baño. Y yo, Dios, por fin, no te va a pasar nada, mi amor. Entonces le puse una sillita, la vacenilla así cerradita para que se apoyara los piecitos. Y muy pendiente porque le daba mucho miedo. Pero no, con todos los tips que nos dio la doctora Jerónimo, ha salido adelante. Bueno, ojalá hoy muchos televidentes con esa doctora que nos va a acompañar en segundos, pues también salgan adelante. Cuando pasaban esos periodos de abstinencia, no sé cómo llamarlo, y finalmente lograba dar del cuerpo, ¿se desatrasaba o las cantidades eran normales? Uno decía, no, pues, esta cantidad es como de tres días, ¿dónde guarda todo ese pollo? Me preguntaba y le decía a mi esposo, amor, mira, o sea, yo creo que ni yo, ni una persona adulta, impresionante. O sea, sí se desatrasaba. Sí, se desatrasaba, acumulaba demasiado. ¿Sucedió alguna cosa similar con alguno de sus hermanos? Cuando estuve pequeño. Pues la verdad, no, la verdad no. No, con ellos ha sido fácil, y con ustedes, pues, como que uno pudiera pensar, ay, no, me sacó la digestión. Pues hereditario, no estoy en los genes. Bueno, en algún momento la mamá de mi esposo sí me dijo que él era así, un poquito estreñido, y que le daba dificultad, pero no tan impresionante como Jero. Mira, te está mostrando ahí en la televisión. Hola, Jero. Ahora sí puede saludar. Eso. Pero sí, lo de Jero sí fue, sí ha sido muy duro, muy difícil. ¿Cómo se llaman, cómo se llaman tus abuelas, Jero? ¿Cómo se llaman tus abuelas? Mi mamita Lucy. Lucy y... O Gualdina. Muy bien. Pues a los abuelos que también va dedicado a este programa, pues saludémoslos porque hay uno en línea, o una en línea, Leo. Dolly. Dolly. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dolly? Muy bien. Y ustedes para felicitarlos por ese maravilloso programa. Muchísimas gracias a ti por sintonizarnos todos los días. Dolly, el tema de hoy, ¿tienes alguna inquietud o alguna experiencia que contarnos? Sí, es que mi nieto Matías tiene 18 meses y él hace pues da del cuerpo todos los días, pero hace mucha fuertecita para hacer popó y el popó es demasiado duro. A ver qué me podían decir para esto. Dolly, pues como lo ha dicho Nuestra Vida Real, ya en minutos estará con nosotros la super experta que logró sacar de aprietos, literalmente, a Jerónimo y a su mamá. Así que esperamos poderles ayudar. Tendremos la pregunta aquí anotadita para que ella nos la resuelva en segundos. Por ahora, finalmente, ¿cómo ya hace cuánto vienen ya regulados con una buena digestión? Vale como un año. Ya, cero problemas. Que Jerónimo va regularmente al baño, se acabaron los dolores. La dieta, las cuatro frutas diarias, que a veces no, pero si le damos un premio de pronto funciona, funciona y no cuidarlo mucho de la alimentación, es que eso es fundamental cuando los niños sufren de estreñimiento. Pues muchísimas gracias, Jero, gracias por acompañarnos. Qué rico que estés ya aliviadito y ligerito. Leo, muchas gracias. Estás listo. Hasta aquí, de repente. Estás recreciando con Leo. Estás sacando los pelotas que hay. El compinche. Ponte esta, pues que te hayan peinado con este gorro. Nos vamos a ir a la pausa, tenemos un dato hoy a propósito del estreñimiento, pero ya regresamos porque estará con nosotros la experta. Aquí está el dato en paso a paso. El estreñimiento se define como un trastorno de la defecación en que ésta se hace difícil, poco frecuente y con expulsión de heces duras y escasas, pero estos tres criterios no siempre van unidos y además los adjetivos difícil y poco son relativos. Por eso es normal que haya cierta confusión al respecto, que no tiene mayor importancia siempre que no conlleve la aplicación de remedios inadecuados o innecesarios. Este es el dato en paso a paso. Ya regresamos con ustedes. Ana Lucía. Martín y Emiliana, por fortuna, se ven completamente relajados y distendidos en estas fotografías de Mamaracia, las que usted nos puede enviar al correo paso a paso aroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de estreñimiento. Una vez es como papá quisiera que los hijos no eliminaran nada, no se untaran de nada, no se ensuciaran con nada, pero la verdadera preocupación llega es cuando uno los encuentra y nada de nada. Y nada de nada. Limpiecito. 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 Ahí sí se preocupa a uno. Jacobo, cuando llega vuelto nada de la guardería, él lo que hace es mostrame la mancha, pero me dice, mamá, mira como pasé rico. Es un síntoma de que están bien. Si llega alguien, pero por qué algo pasó. A propósito de los mamaracinos, llegaron muchos, yo ya me di cuenta que los televidentes de nosotros funcionan bajo presión, llegaron muchos mamaracis afortunadamente, a propósito del tema, con lo de Carlos González. Y ya me han escrito, han escrito a la página varios televidentes también, mi hijo no ha salido. Hay muchos, están saliendo en orden, en el orden en que fueron llegando, así que paciencia, que todos tendrán su espacio, porque además a nosotros nos hace inmensamente felices tener a los niños en la pantalla de paso a paso. Así es. Nos vamos, ah sí, les avisamos además, cuando van a salir, para que estén pendientes y no se lo pierdan y se reúnan en familia a ver a sus hijos, abuelos, nietos y demás. Y cuenten, y cuenten. Vamos de una vez entonces, en paso a paso, con el experto. Diana Paola Sánchez Hernández, es nuestra experta invitada del día de hoy, gastroenteróloga, nutrióloga, pediatra, o sea, con todas las de la ley, mejor dicho. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Eso es requisito de los invitados de paso a paso, todas las de la ley, sí, de los expertos, porque son realmente quienes nos solucionan las dudas. Ojalá cuando tengamos un abogado, o sea, con todas las de la ley también. Nosotros podemos hablar desde la experiencia, pero pues son ellos realmente quienes tienen el conocimiento y realmente los que resuelven las dudas que tienen los televidentes, y usted y yo como papá y mamá. Sí, sí, porque es que hay muchas preguntas, y con el estreñimiento, ¿qué es realmente el estreñimiento? ¿Es cuando los bebés no hacen las heces que debiesen o qué? Bueno, les cuento, recientemente salieron las últimas guías y los últimos criterios de estreñimiento, se reunieron un grupo de expertos de todo el mundo y crearon los criterios de ROMA 4. Estos criterios se crean aproximadamente, el último, la última reunión fue hace 10 años y ahora se reunieron este año y los volvieron a analizar. Entonces, realmente la definición de estreñimiento es un trastorno clínico caracterizado por al menos un mes de evolución. El niño tiene que tener mínimo un mes de síntomas y dos de los siguientes síntomas que le voy a mencionar. ¿No es un mes sin defecar, sin ir al baño? Es un mes con recurrencia de los síntomas, como mínimo, y dos de los siguientes criterios. El más importante y el que más alarma a los padres es la presencia de dos o menos defecaciones por semana. Es el criterio más importante para estreñimiento. Dos o menos ya es estreñimiento. Dos o menos ya es estreñimiento. El segundo criterio es la presencia de dolor abdominal o movimientos intestinales dolorosos. Con dos criterios ya hacemos diagnóstico. El tercer criterio... ¿Esos movimientos abdominales dolorosos pueden presentarse aun cuando haya más de dos deposiciones? Sí, pero se relaciona más con los niños que están estreñidos. Muchas veces el motivo de consulta no es el niño está estreñido, sino, doctora, se queja de dolor abdominal de forma frecuente. Todos los días lo tengo que ir a recoger al colegio. Especialmente la falta de defecación lo que hace que el niño esté estreñido. ¿Solo los dolores ya podría llevarlo a...? Asociado a la disminución en la frecuencia de la deposición. El tercer criterio es la retención de heces. Lo que tú hablabas ahorita, los niños hacen posturas retentivas. Muchas veces las madres nos cuentan, es que se va y se hace en una esquinita y calladito. Eso es un mecanismo de defensa del niño. ¿Por qué? Porque la deposición cuando es dura y está deshidratada, especialmente en la parte descendente del colon, se seca y al salir fisura la parte anal. Entonces, ¿qué pasa al niño? Prefiere no defecar, ¿cierto? Entonces, se vuelve un círculo vicioso, retención, se deshidrata, pero llega un momento en que esas heces ahí retenidas ya no son capaces y salen y vuelve y lastima. Entonces, es un círculo vicioso. O sea, duele, el niño retiene, se aguanta, pero llega el momento en que no aguanta más, vuelve y sale, lastima. Y entonces, eso es lo que hacen los niños. O sea, que la deposición, si es un problema, deposición también. Ajá. Se identifica por lo menos. Como siempre, le van la jugada. Pero es otra señal de alarma, además del... De la fuerza que hacen. Esa es la señal de alarma más evidente en los niños. El otro criterio es la presencia de masa fecal en el recto. Listo, que eso lo podemos ver nosotros los médicos cuando hacemos una palpación abdominal o mediante el tacto rectal en los niños que lo requieren. Y en los niños mayores de dos años y medio, cuando ya existe un control adecuado de esfínteres, hay dos criterios que me hacen diagnóstico de estreñimiento. El primero es la presencia de incontinencia fecal, es decir, que el niño manche el pantaloncito frecuentemente, que lo ensucia. Y el segundo criterio, que es muy frecuente, aunque uno no lo cree, que es que las deposiciones sean tan voluminosas que llegan a tapar el baño. ¿Listo? Y duras. Duras y voluminosas, con dos criterios de estos que acabo de mencionar. ¿Estos son en niños mayores de dos años y medio? Sí. Ok. Con dos de estos criterios y que lleven más de un mes de evolución de síntomas, ya se hace diagnóstico de estreñimiento o constipación, como también se puede llamar. ¿Cómo funciona el sistema digestivo de un bebé? O como se diría, pues, en términos ya un poco más técnicos, el patrón de fecatorios que se dice de los niños, desde que nacen hasta su evolución. ¿Cómo va madurando? ¿Cómo se va comportando? Perfecto. Entonces, el patrón de fecatorio varía mucho dependiendo la edad del paciente. Los recién nacidos, lo más frecuente es que tengan muchas deposiciones durante el día. Lo más habitual es que son alimentados e inmediatamente hacen deposición. Eso es debido a que tienen el reflejo gastrocólico demasiado presente. ¿Pero qué es el reflejo gastrocólico? A medida que tú te alimentas, existe un reflejo que hace que exista una contracción del estómago y del colon para formar contracciones y eliminar el bólo fecal. Perfecto. Listo. A medida que el niño va creciendo, que ya tiene dos añitos, la frecuencia... ¿Este comportamiento, perdón, hasta qué edad se presenta, más o menos? Desde que el niño, generalmente seis, ocho meses, a medida que el niño va creciendo, un año, un año y medio, dos años, la frecuencia va disminuyendo. Más o menos hacia los cuatro años, el patrón de fecatorio es más o menos una o dos deposiciones en el día. Y ya después de los cuatro años, se hace muy similar a la del adulto, siendo tan normal el paciente que tiene tres... El niño que tiene tres deposiciones en el día, como el que tiene tres deposiciones por semana. Listo. Ya es completamente normal. Ya es completamente normal. Tanto el que hace tres deposiciones al día, como el que se demora, el que hace tres deposiciones por semana. En niños mayores de tres, cuatro... De cuatro años. De cuatro años. Es decir que nosotros los adultos, también el concepto de que hay que ir todos los días es cerrado. Desde que tu deposición sea blanda, no sea un tamaño exagerado, voluminoso, no sea dolorosa, no cause malestar, no cause disconfort abdominal, no te moleste, no hay ningún problema. Perfecto. Perfecto. Tenemos a Norma en la línea, 268-6033. Norma, abuela de Miguel Ángel, buenas tardes. Norma. Norma. Está en el baño. Muy buenas tardes. Ahí está Norma. ¿Cómo estás Norma? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti. Abuela de Miguel Ángel. Buenas tardes. Norma. Norma, te voy a pedir un favor. Escúchanos, por favor, por el teléfono, le bajas el volumen a tu televisor. Bueno, lo que yo les voy a decir, es que yo tengo un nietecito, yo tengo un nietecito que tiene ocho años y el problema de él con el popó es que es muy, muy demasiado grueso. Lo taquea el baño y no hemos podido ni con fruticas ni con nada, solo solucionar el problema al niño. Norma, listo, muchas gracias. ¿Es normal ahí o también podría ser? No, no, ya estamos hablando. Acudir a ese principio de estreñimiento. Sí, ya estamos hablando de un estreñimiento severo. Vemos, como hablábamos ahorita, por encima de los dos años y medio, uno de los criterios diagnósticos de estreñimiento son las heces voluminosas que taquean el baño. Eso es un criterio de severidad de estreñimiento y requiere como tal un manejo por un experto, sea su médico de cabecera, su pediatra, o puede ser un gastroenterólogo pediatra, pues que es la persona más idónea para tratar los estreñimientos de difícil manejo. Generalmente, ¿estos estreñimientos cómo se tratan? ¿Con alimentación, con frutas altas en fibra, con alimentos, por lo general altos en fibra? Bueno, existen varias pautas para el tratamiento del estreñimiento. Debe haber un equilibrio entre el consumo de fibra y agua, porque de nada nos sirve consumir fibra si la cantidad de agua que estamos ingiriendo es muy poca. O sea, debe haber un balance entre el consumo de fibra y agua. Lo ideal es que se consuman de tres a cuatro frutas al día, pero hay que tener muy claro qué frutas son las que nos favorecen, porque hay unas frutas que por el contrario nos pueden estreñir un poco, como son el banano, la pera, la manzana y la guayaba. Entonces, las frutas que más recomendamos en esos casos son la papayuela, la ciruela pasa, el melón, el mango maduro, la pitaya, la granadilla. Es como la santísima trinidad para los niños. Es lo que pueden... La santísima, la pitaya, la ciruela. Exactamente. Lo que pueden ensayar entonces con el nieto en ese momento. Eso, en esa parte. Mucha agua, mucho líquido. Lo otro son los hábitos de higiene que deben hacerse de forma rutinaria. Es decir, el niño se debe sentar en el baño mínimo dos veces en el día, así no tenga ganas, con el fin de crear un patrón defecatorio diario, ¿cierto? Se debe sentar en el baño, debe tener los piecitos apoyados, porque para yo hacer una buena defecación debo tener una buena prensa abdominal. Yo necesito contraer los músculos del abdomen, relajar los músculos del piso pélvico y relajar el esfínctel anal interno. Para eso necesito tener una adecuada postura. Los niños que no alcanzan y que le quedan los piecitos colgando, lo ideal es que tengan un butaquito donde pueda apoyar. Y lo otro es que no vayan a quedar los glúteos incluidos dentro del baño. Muchos niños se han ido al inodoro y eso es una causa traumática de estreñimiento. Y no se quieren volver a sentar. Y no se quieren y es un trauma terrible. Entonces, para eso existen algunas piecitas o para que no se vayan de acuerdo a la medida del niño. Los reductores de baño. Exactamente, los reductores. Ya si con medidas dietéticas y medidas de higiene, que son las que nosotros llamamos, no funciona, ya el tratamiento tiene que ser médico. Y eso sí debe ser indicado de forma muy clara, explicándole a la mamá cómo se debe tomar el medicamento. Se debe hacer una fase primero de desimpactación porque de nada nos sirve iniciar un tratamiento de fase de mantenimiento. Si el colon está lleno de materia fecal, muchas veces el estreñimiento, el medicamento no le sirve, es porque el paciente está impactado. Entonces, yo siempre les digo, siempre hay que limpiar el colon, hacer un lavado 5 o 7 días y luego ahí sí pautamos un tratamiento de mantenimiento. Muy bien. Tenemos otra llamada en línea. Gloria, abuela de Sebastián. Día de los abuelos hoy. Hola, Gloria. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo vas, Gloria? ¿Qué edad tiene Sebastián? A felicitarlos por ese maravilloso programa. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene Sebastián, Gloria? Sebastián tiene dos años, dos meses. Muy bien. ¿Alguna inquietud o experiencia con el tema de hoy? La inquietud mía es que el niño da el cuerpo muchas veces al día y se quema mucho. Ya es todo lo contrario. Gloria, muchas gracias. Bueno, sí, como tú dices, Mónica, ya estamos enfrentadas a otra patología que tenemos que valorar si ya es una diarrea o si hace parte de una diarrea funcional por la edad. Ahí sí tocaría evaluar cuál es la causa del número aumentado de las deposiciones, mirar si es algo infeccioso, mirar si es algo funcional y de acuerdo a eso pautar el tratamiento. Entonces ya tocaría irnos más a fondo e investigar cuál es la causa de los síntomas de tu nieto. Pues por lo pronto recomendarle los buenos hábitos de higiene, no lavarse las manos antes de comer. Exacto. Sí. Que tiene que ver. Puede tener que ver algunos alimentos también. En algunas ocasiones, sí. Lavarlos bien, sí, procurar su buena cocción y demás. Exacto. Muy bien, hay pregunta en Facebook y la teníamos también aquí en nuestra inquietud, es hereditario. Algunos estreñimientos se deben a que, aparte de lo dietético, porque el estreñimiento es una patología multifactorial, es decir, múltiples causas que se asocian llevan al estreñimiento. Pero sí se ha visto que existe una relación genética, padres que son estreñidos, generalmente los hijos también tienden a ser estreñidos. Y ahí es donde preguntamos acerca de los hábitos dietéticos, cuál es el consumo de frutas y de verduras en casa, el consumo de líquidos, el hábito de deporte, porque el deporte también favorece el tránsito intestinal y otro tipo de factores familiares. Diana, cuando hay estreñimiento en un niño, orinar también puede ser una micción imposible. Sí, muchas veces el estreñimiento puede causar infecciones urinarias recurrentes, por ese motivo a Jerónimo me lo remitieron a mí, porque tenía problemas renales urinarios y muchas veces la retención fecal del colon puede llegar a comprimir la vejiga y favorecer las infecciones urinarias recurrentes, los problemas urinarios. El estreñimiento como tal es un trastorno, el solito, pero puede ser también la causa de otras enfermedades y puede ser un síntoma de otras enfermedades más delicadas. A ver, el 95% de las causas de estreñimiento son de tipo funcional, ¿qué significa esto? Que es una alteración en el movimiento, en la motilidad, en el tránsito intestinal, está enlentecido. Un 5% es de causa orgánica, ¿qué significa esto? Que hay una patología, una enfermedad de base que está causando ese estreñimiento, que pueden ser por varias causas, por ejemplo, causas anatómicas, pacientes que tengan estenosis anales, atresias anales, fístulas, pacientes con alteraciones psicológicas, niñas que han sido abusadas sexualmente, trastornos inmunológicos, trastornos autoinmunes, los pacientes hipotiroideos, los problemas de tiroides tienen más riesgo de tener estreñimiento, los pacientes diabéticos con lupus eritematoso sistémico, con trastornos de motilidad como la enfermedad de Hirschsprung. Existen muchas patologías que favorecen el estreñimiento. Eso responde y no a otra pregunta, que es si el estreñimiento tiene que ver con factores diferentes a la alimentación, es decir, que no estén directamente relacionados con lo que se come o con los hábitos de higiene, yo qué sé, la separación de los padres, el colegio, las tareas, el estrés, algo así. Dentro del estreñimiento funcional, las causas más importantes son, primero, el bajo consumo de fibra, que eso pues es lo más habitual en nuestro medio. Segundo, el bajo consumo de líquidos. Tercero, el consumo de pronto exagerado de alimentos astringentes, es decir, consumen mucho plátano, mucha guayaba, mucha pera, mucha manzana, mucho arroz, mucha zanahoria y estos medicamentos como tal son astringentes, de hecho son los que mandamos para el tratamiento de la diarrea crónica. Entonces, hay que mirar siempre, indagar cuál es la alimentación de tu hijo, dime qué desayuna, qué almuerza, qué come. Y uno ahí en ese momento de la anamnesis, del interrogatorio, se da cuenta si es un problema alimentario. Pero también hay otras causas, por ejemplo, el retiro del pañal de forma temprana, antes de los dos años y medio. El niño no tiene todavía un desarrollo madurativo suficiente para afrontar esta tarea, ¿cierto? Se estima que más o menos esto debe ser entre los dos años y medio y los tres años, cuando el niño tiene un desarrollo adecuado. Es decir, lo que dicen los expertos es, el niño sea capaz de subir unas escaleras sin apoyo. Eso significa que tiene un nivel madurativo adecuado como para ser capaz de dejar el pañal. Lo vimos, por ejemplo, el día que tratamos acá el tema del control de esfínteres, que muchas de las recaídas de los niños cuando ya han dejado el pañal son causa de haberlos forzado a dejar el pañal a tempranada o cuando ellos no habían manifestado ni siquiera el deseo. Es decir, hacerlo por deseo de los padres más que por el de los hijos. Exactamente. Y aquí vuelvo y juega. Aquí vuelvo y juega y ya tenemos a una tía. Hoy nos llaman abuelas y tías a paso a paso. Catalina, bienvenida a paso a paso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Tía de Susana. Bueno, primero que todo, los felicito por el programa. Muchas gracias. Excelente los temas que tratan. Y mi pregunta es para la doctora. Adelante. Mira, tengo una sobrina que se llama Susana y ella desde el mes de nacida tiene problemas de estreñimiento. En este momento tiene tres años y sigue con los problemas de estreñimiento. Hace cada ocho días popó, pero con ayuda de un enema o le ponen un supositorio. Y lleva un tratamiento de seis meses con pele. Pero yo veo que este tratamiento no le está funcionando a ella. Entonces le hicieron una colonoscopia y resultó con megacolon. Pero la niña sigue igual y se queja mucho de dolores abdominales. Se mantiene como con la sensación de ir al baño creyendo que va a hacer popó y no lo hace. Ella va constantemente, mantiene el pantaloncito sucio, pero no hace popó. Eso ya la está afectando psicológicamente. Entonces mi pregunta es si de pronto la niña debe volver a consultar porque ya que este tratamiento no le está funcionando. Catalina, muchas gracias. Bueno, no, es una indicación prioritaria de asistir al gastroenterólogo pediatra. Ese es un estreñimiento de difícil manejo. Y aparte de eso tiene una banderita roja. ¿Por qué? Porque es un estreñimiento que empezó desde el primer mes de vida. Y esto es un signo de alarma para descartar un tipo de enfermedad orgánica. Como lo mencionaba previamente, un 5% de las causas de estreñimiento son de causa orgánica. Es decir, hay alguna alteración anatómica, bioquímica. Tú me mencionas que le diagnosticaron un megacolon. Hay que mirar qué tipo de megacolon es. Si es un megacolon por dilatación, por estreñimiento, por rebozoamiento. O si es un megacolon aganglionar, que es la enfermedad de Hirschsprung. Y ahí tocaría hacer estudios adicionales, hacer una biopsia. Y ya es un diagnóstico que hay que estudiarlo demasiado bien. Y tiene que estar en manos de un gastroenterólogo pediatra. Diana, ¿qué es eso del PEC? Que uno oye mucho que lo recomienda. Ay, no, dele PEC. Ay, ni todas han mencionado aquí. PEC, esta llamada también. Bueno, el PEC es un laxante osmótico. Es la sigla de polietilenglicol. Este laxante lo que hace es meter agua a la materia fecal y lubricarla. ¿Listo? Es el laxante que utilizamos de elección en los niños debido a que causa muy pocas reacciones adversas. En realidad es un medicamento demasiado seguro. Pero también debe ser medicado, pues, mandado por un especialista. Todo medicamento debe ser indicado por un médico. Ok. Listo, no se deben automedicar. Es un medicamento demasiado seguro, tiene casi mínimas reacciones adversas. Es dosis dependiente. Yo les digo a las mamás, yo les mando determinada dosis, pero tú me tienes que aprender a jugar con la dosis. Si la deposición está dura, me subes. No le das 16 gramos, sino 17, 18, 19. ¿Yo qué pretendo? Que la deposición del niño sea una salchichita, blandita, lisita, que salga sin dificultad. Por el contrario, si empiezan a ser muy líquidas, diarrédicas, me bajas la dosis sin miedo. Este medicamento no causa adicción, no causa tolerancia, no vuelve el colon perezoso. Que es lo que todas las mamás, es muy importante desmitificar esto porque todas las mamás le tienen pánico a los laxantes. Este laxante de este grupo, laxante osmótico, en realidad es un medicamento demasiado seguro. No debe ser utilizado por cortos periodos porque luego vuelven con rebote, sino que mínimo, yo siempre les digo, me van a tener que ver la cara mínimo cuatro o seis meses porque no se lo voy a suspender. Mínimo cuatro o seis meses mientras el cuerpo se regula, mientras la mamá empieza a hacer todas las medidas que le recomendé de forma dietética, de los hábitos de higiene, mientras que el niño asimila todo eso y su tránsito intestinal vuelve a la normalidad. Muy bien, nos vamos a una pausa, pero esto no termina. Yo todavía tengo muchas preguntas, me quiero retroceder un poco a eso de cuando los niños no comen o no pueden o no deben comer todas esas frutas que ya han mandado los bebés. Hay muchos papás que sufren con los bebés, eso será después de esta pausa, a la que nos vamos con nuestras grandes citas pequeñitas. Nuestras grandes citas, dice, mami, no hagamos ruido que se despiertan los carros. Amalia de dos años nos regala una de esas grandes citas pequeñitas. Ya volvemos en Paso a Paso. ¡Uy, cosita! ¿Quién está en el colombio? A ver, una sonrisa. No quiere. ¡Ay! Ahí está María Paz, ¿será que está recibiendo una alimentación balanceada en el colombio? ¿Sabes? Puede ser una buena forma de combatir el estreñimiento. Vamos de una vez con Sol. Sol, Solecito, háblanos un poquito. Hola, Leo. Bienvenida a Paso a Paso. Gracias. Mamá de Alejandro. Lo que pasa es que yo sí tengo una inquietud. Alejandro, desde bebé, siempre ha estado con estreñimiento. Claro que ya después de los seis meses ha mejorado, pero entonces ha presentado varias veces, digamos, unas veces estreñimiento y ya otras veces es que yo lo cambio y de pronto bota un gasecito, inmediatamente es como si hiciera un rastrillón. Bueno, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, no sé si es un motivo de consulta o que me dirá la experta. Solo espera un momentico porque Diana no te entendió lo del rastrillón. ¿Cómo se da? Digamos, yo lo cambio que hace pues el popó. Yo lo cambio. Y al momentico, digamos, en una hora se puede gastar dos, tres pañales, pero eso no es de diario. Entonces, yo estuve buscando en internet y decían de la caca explosiva. ¿Qué edad tiene Alejandro? Tiene nueve meses. Está para diez. No es una deposición completa, sino que tiene un gasecito y un tal pañales. Claro que yo espero a que él termine. Yo espero un rato, pero hace como quince días estuvo así en dos días seguidos, que todo el tiempo, digamos, después de que lo cambiaba, hacía ya como rastrilloncitos. Muy bien, son muchas gracias. Bueno. Este tipo de síntoma que me manifiestan no encaja dentro del cuadro de estreñimiento. Es algo que ha sido episodico. Solamente me cuentas que han sido dos días, así que no encajaría como en ninguno de los diagnósticos de la frecuencia defecatoria. Tocaría mirar a ver si las evacuaciones que él está haciendo están siendo completas o si por el contrario es que a los minutos o a las horas produce un poco de expulsión del resto que ha quedado. Pero como tal, no me alarma. Vigílalo a ver cómo se comporta. Sobre todo si él no está incómodo. Si él está bien, está ganando peso, no está incómodo, está comiendo bien, no creo que sea un signo alarmante. Vamos rápidamente con preguntas de Facebook para irnos a la práctica. Dice Paula Andrea Alzate, hola, buenas tardes, sobre el tema de hoy mi niña tiene 10 meses. Desde que cumplió los 6 meses le empezó estreñimiento y hay días que se demora 3 días sin dar del cuerpo y cuando da llora mucho. Me gustaría saber qué hiciera ya que me preocupo mucho. Eso tiene relación entonces con el tema que planteé antes de la pausa, de devolvernos un poco a los más chiquitos que no tienen esa alimentación complementaria. Dice también Martica Martínez, buenas tardes, quisiera preguntar, mi bebé de 2 meses de nacida tiene problemas de estreñimiento. Hace deposición una vez al día o cada tercer día con dolor abdominal. Yo le doy leche materna exclusiva, ¿qué puedo hacer? La pediatra le recetó gotas de Biogaya. Perfecto. Esta es más una anécdota, no es una pregunta. Esta sí dice, pregunta para la doctora, tengo un bebé de 4 meses y se queda un día, debe ser, sin dar del cuerpo. Le doy gotas de granadilla, está mal, está bien, lo alimento con leche de tarro. No es duro, pero nunca sé cómo manejar. ¿Está bien así? Básicamente, pues las hice juntas porque apelan a lo mismo. Bueno, en relación a la primer pregunta, pues empezó el estreñimiento a los 6 meses. Esto, pues relativamente es bueno porque podemos iniciar la alimentación complementaria. En los niños que están alimentados con leche materna, la idea es que la alimentación complementaria se inicia a los 6 meses. Y en los niños que están alimentados con fórmulas artificiales, se puede iniciar entre los 4 a 6 meses, dependiendo su estado nutricional y el criterio de su pediatra o de su médico tratante. En el caso de tu hijo, nos iría bien empezar con la alimentación, especialmente con compotas de frutas. Las que mencioné inicialmente, compotitas de papaya, compotitas de mango, de ciruela pasas, le puedes dar el juguito de granadilla, le puedes dar compotitas de melón. Y lo otro es que si todavía estás recibiendo los ceteros, el agua en el que le prepares los ceteros, se los puedes preparar en agua de ciruela pasas, que también beneficia mucho el tránsito intestinal. Perfecto. Yo creo que nos vamos acercando al tema de la práctica, Moni. Sí, vamos a irnos a la práctica. Porque una forma de tratar esto también importante son los masajes. Bueno, es importante. Entonces vamos a la práctica, el paso a paso. Jerónimo, solicitar información. Jero, ¿nos sirves de modelo, por favor? Te vamos a armar aquí una camilla. Yo voy a armar la camilla aquí con Jerónimo. A ver, Jero, venga, aquí, ¿dónde? Aquí, para donde esté más cómoda la doctora. A ver, Jero. Bueno, este tipo de práctica... Paciente, eres el paciente. Bienvenido. A ver, Jero, bien juicioso, ¿cómo te portas conmigo en el consultorio? Él es demasiado juicioso. Este tipo de prácticas caseras son muy importantes porque nos ayudan a tranquilizar un poco al bebé. Aquí, Jero, ya está grandecito, pero el masajito abdominal nos sirve especialmente para los bebés que están irritables, que están inconformes, que uno no sabe qué tiene. Entonces, lo que necesitamos... Para que veamos la técnica, al menos. Lo que se deben hacer en este tipo de niños pequeños y que nos pueden ayudar es hacer un masajito en forma de las manecillas del reloj. Entonces, como el colon viene en esta dirección, sube, colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Ojalá con una cremita, con las manos calientitas, empiezo a hacer un poco de masaje, tratando de presionar el trayecto del colon y de propulsar el bolo fecal, ¿cierto? Esto lo podemos hacer como una ayudadita. Una remolcadita. Siempre y cuando no cause dolor en el bebé, porque si el niño está impactado y tiene una masa fecal, que generalmente se acumula a este lado, va a ser demasiado doloroso. Lo otro que podemos hacer en los niños pequeñitos, en los bebés, es hacerles una duchita de agüita tibiecita, relajarlos y luego con un aceitico hacer lo mismo, masajitos en forma de manecillas del reloj. ¿Cuando les duele es cuando decimos que está distensionado el abdomen? No, distendido es implado, donde hay mucho gas. Dolores, cuando tú lo tocas y el niño manifiesta inconformidad, llanto, ¿cierto? ¿Cuántas veces al día puede ser este masaje? Dos, tres vecescitas al día. Listo, otra técnica que se puede utilizar es el masaje. Espérate, Jero, quédate ahí, yo te muestro. Otra técnica, perdón, Mónica, es coger al bebé, especialmente pues los bebecitos chiquitos, déjate flexionar las piernitas, Jero, y tratar de flexionarlas y hacer movimientos rotatorios. Sí, porque esto hace que el intestino también se propulse y tratamos de expulsar el bolo fecal, como movimiento pues de flexión y rotación de la cadera. Listo. Esos son como los tipsitos caseros, aparte pues de todas las medidas dietéticas. Yo que les digo a las mamás, no olvides tipsitos finales, tres, cuatro frutas al día, dos verduras, idealmente almuerzo y comida, legumbres, tres veces a la semana, siempre y cuando no le caigan mal, siempre. ¿Cuál es la diferencia entre una verdura y una legumbre? La verdura son la lechuga, la zanahoria, la habichuela, los... ¿Las legumbres? Las legumbres, los fríjoles, las lentejas, los garbanzos. Pero yo iba a preguntar, ¿a dónde está la fibra? Para las mamás y los papás que nos están viendo. En la fruta... Porque a mi mamá le dijeron que tenía que haber fibra y me puse a chupar cabulla cuando estaba chiquito. ¿Qué le deben de dar? Fruta, verdura y legumbres, pero siempre combinándolo con los líquidos. No olviden, si les das fruta pero no le das líquido, no estás haciendo nada. Siempre hay que tener un termito, yo les digo, carguen un termito de agua, que el niño esté bebiendo agua. En los primeros seis meses no es necesario adicionar agua porque el contenido del tetero aporta el suficiente volumen de líquidos que necesita. Pero en los niños donde ya se introduce la alimentación complementaria, las frutas, las verduras, las carnes, los cereales, es importante siempre acompañarlos con agua. Frutas y verduras, para aquellos que no inicien alimentación complementaria, además del masajito, si nos vamos al tema alimenticio, ¿qué les podemos hacer como tip casero? ¿La preparación del tetero? El tetero se le puede preparar en agua de ciruela pasas y las compotas de frutas, las frutas que te mencioné. Pregunta, ¿el uso del supositorio debe ser medicado? Porque a veces, muchas veces, uno dice, los abuelitos, no, uso un supositorio, hágale, eso no es así tan fácil como... Los supositorios se pueden utilizar en episodios donde hay una crisis como tal. Dependiendo de la edad, existen supositorios que son de glicerina, de suero salino fisiológico o de fosfatos que ya casi no utilizamos. Lo ideal es no tener que utilizar supositorios, ¿cierto? Si no que el tratamiento sea más dietético, de hábitos de higiene o si no con la medicación que nosotros le mandamos. Pero en casos de crisis se pueden utilizar, pero ojalá recomendado por un médico. ¿Cuáles son los signos de alarma? Definitivamente ya identificamos si hay un estreñimiento. Uno trata de darle frutas, de ayudarle con todo lo que hemos aprendido hoy. Pero ¿cuándo ya hay que consultar? Definitivamente no ensaye más ni con líquido ni con frutas, no. ¿Qué signos alarman en este tema? Signos de alarma, que el paciente no mejore con la dieta ni los hábitos de higiene, siempre debe ser formulado por un médico, no por el de la farmacia, no porque el amigo le contó, siempre debe ser formulado por un médico porque las dosis son dosis diferentes dependiendo la edad, dependiendo el peso. Signos de alarma, un estreñimiento en un menor de un mes siempre debe ser visto por un gastroenterólogo o por un pediatra. Pacientes recién nacidos en los que la primera deposición haya tardado más de 48 horas. Pacientes en los que exista sangrado rectal que no sea secundario o no a fisura anal. Aquellos en los que encontremos defectos a nivel de la columna lumbar, agujeros, fisuras, mechones, porque eso nos sugieren patologías vertebrales, medulares. Y aquellos en los que el tratamiento indicado por su médico o por su pediatra no funciona, realmente deben ser seguidos por un gastroenterólogo o pediatra. ¿Cómo hacer por nada del mundo cuando se presenta estreñimiento? Bueno, yo les digo, el uso de aplicadores o termómetros a nivel rectal, eso ya está completamente revaluado. Hemos visto muchas lesiones anales, desgarros, fisuras con el uso de termómetros a nivel anal. Inclusive hemos visto intoxicaciones, anteriormente los termómetros eran de mercurio, entonces se rompía y la mucosa anal. Tiene un poder de absorción muy alto, entonces este tipo de maniobras no están recomendadas. Si su hijo a pesar de la dieta y de las medidas de higiene no responde, consulte a su médico. Una pregunta final dice Ben Alexander Palacio, tengo una bebé prematura, extrema, actualmente tiene cuatro meses de nacida y un mes de edad corregida. Se está demorando hasta tres días en hacer deposiciones, actualmente toma sulfato ferroso, ¿cuál considera ese límite sin deposición para que se considere un signo de alerta? El mismo. ¿Igual? Debe tener mínimo dos deposiciones por semana, pero en él, en tu bebé hay que tener en cuenta que está consumiendo sulfato ferroso y existen unos medicamentos como es el hierro que puede predisponer al estreñimiento, entonces hay que revalorar que no sea el medicamento el que le esté como tal produciendo ese estreñimiento. Mínimo dos deposiciones por semana y que no tenga dolor, que esté tranquila. Sí, mínimo dos, que sean blandas, suaves, que no causen dolor, que no ensucie el niño el pantaloncito y que no vayan a tapar el baño, eso es lo ideal. Muy bien, Diana, muchísimas gracias, me gustó mucho lo del masaje, porque lo del masaje te sirve mucho para el estreñimiento, háganselo a su bebé, háganselo usted también, así no tenga estreñimiento, lo puede hacer cuando esté cansado, así cuando llegue como un chupo a la casa, hágase un masaje también. Escuché que dijo chupo, le tengo la solución, mañana en Paso a Paso hablaremos del uso del chupo, chupete, chupetín, pacificado, ni sabemos cómo se llama, aquí hablaremos de eso, qué tan bueno es, qué tan malo es, pros, contras, cuándo, cómo, paso a paso, mañana a dos de la tarde por Telemedellín, porque aquí... Nos vemos, chao, chao, Jerónimo, a la piscina. Paso a Paso